El Número 1 Kids, Kids, El Número 1 Kids, Kids, El Número 1 Este 1 de febrero fue histórico, pues el talento de niños y niñas se expuso en el proyecto 100% nacional, El Número 1 Kids A la mujer y al caballo, le traje daño el olvido Con edades entre los 5 a 12 años, 20 concursantes mostraron y dieron lo mejor de sí Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Vuelveme a querer, no me destruyas Interpretaron diferentes ritmos musicales Recuerda que los votos cuentan para que su favorito llegue a ser el número 1 Las votaciones ya están abiertas para poder blindar a su preferido Pueden votar en www.número1sb.com pleca participantes Para conocerlos y darles su apoyo Porque tú eres para mí, la zona de vivir mañana Porque tú eres para mí, la zona para partirme el alma Me dijo yo vuelvo pronto No llore mi muchachito Yaqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Gracias por ver el video.